No sé mucho más, déjeme saludar con muchísimo gusto a mi compañero, a mi amigo, a mi colega, periodista independiente, maestro en comunicación y el martillo de los fachos, Manuel Ibarra. Manuel, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Bien, bien, Toño, un abrazo, un abrazo a la gente del chat y a doña Ceci también, muchas gracias. Pues antes de que vayamos a hablar de Anabel Hernández y de su reacción, ya no están por ahí caguarabando, vamos a, grávenos compañeros. Quería comentar contigo, Manuel, esto que a mí me parece absolutamente indignante, la reacción del espurio expresidente mexicano Felipe Calderón ante la sentencia de su amigo, su mano derecha, ese hombre que supuestamente, bueno, así lo plantea la muy arrogante de Anabel Hernández, con el que habría jugado al gocha y a las escondidillas en Los Pinos, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue sentenciado a 38 años de prisión por una cantidad impresionante de delitos de los que ya había sido declarado culpable, delitos relacionados al narcotráfico, conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en una organización criminal, conspiración para importar drogas. Entonces, hubo una reacción casi inmediata luego de que el juez Brian Cogan comparara a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán y lo sentenciara a 38 años de prisión, lo cual incluso con estos beneficios de buena conducta y etcétera, de acuerdo al sistema penitenciario estadounidense, de acuerdo al llamado sistema de justicia federal criminal, pues podrían reducírsele a lo mucho cinco años y medio, por lo cual, bueno, pues estaría saliendo en dos mil cincuenta y uno a los ochenta y tres años de edad mínimo en caso de que se configure esta la 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 buena conducta. Y luego de esta determinación, luego de este fallo, de esta sentencia, Felipe Calderón habría hecho, híjole, declaraciones muy infames, muy, 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 muy infames, terribles, asquerosas. Pero, querido Manuel, ¿qué te parece que antes de que vayamos a leer esta, pues, esta escalada de porquería, ¿qué te parece que vemos cómo es que los paisanos ahí en Nueva York aseguran que, pues sí, hoy sentenciaron, bueno, allá sentenciaron al narcotraficante Genaro García Luna y que el que sigue es Felipe Calderón? Para matar otros, usando soldados mexicanos, civiles mexicanos, Calderón se la pasó diciendo que eran efectos colaterales, niños, mujeres, que cada, por cada mujer o por cada niño que haya matado, este, Gerardo Luna, un año de cárcel de que le faltarían más de trescientos mil años. Queremos que pague por las vidas, que todos los armamentos que trajeron, que haya justicia, porque él no trabajó solo. Sabemos lo que hizo y lo ha afirmado aquí en la corte. Necesitamos también que Calderón venga a hacer cuentas. ¿Cómo es que no supo nada? ¿Cómo que no sabía nada? Porque Gerardo Luna no está condenado por ser cómplice, está condenado por narcotraficante. Eso no solamente es de que, bueno, pues no sabía, más le lo sabía. Él traía drogas, él trajo a Estados Unidos, a nuestro país, Estados Unidos también, trajo mucho armamento, trajo muchas drogas y muchas juventudes se han mantenido también esas drogas aquí. Entonces, por Estados Unidos, como mexicanos y también estadounidenses, por Estados Unidos, por todas las drogas que trajo a este país, por todos los muertos que se hizo en Estados Unidos en México, necesitamos que lo metan para siempre a la cárcel y Calderón es el siguiente. Cárcel, Gerardo, cárcel para siempre, Calderón es el siguiente. Cárcel para siempre, Calderón es el siguiente. Cárcel para siempre, Calderón es el siguiente. Hace algún tiempo, el comandante Borolas, el espurio de Felipe Calderón, fue a que lo apapachara el pseudoperiodista Carlos Lórez de Mola a estos espacios infames de la plataforma chayoteril, delincuencial y de choque de latinos. Ahí así se puso Loretito de tapete y Calderón aseguró que en cuanto García Luna fuera condenado, él asumiría toda la responsabilidad. Recordemos esto. ¿Volvería a poner a García Luna ahí? Quizá con la información que ahora hay, quizá no, pero es una información que no tenía yo en 2005, 2006, cuando decidí nombrarlo, por ser entonces un funcionario prominente en la Administración de Justicia en México. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio, pero es cuestión de inocencia. Lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de decisiones difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una lealtad, y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. Pues no la asumió, no asumió su responsabilidad, querido Manuel, querido público consentidor, igual porque nos sacó a doble cuadros y nos... Ahí donde hay, pero fíjese, vamos a leer este hilo que derrama porquería. Larguísimo también, hijo. Larguísimo, un hilo larguísimo, amigo, en el que se derrama la porquería. Se derrama la porquería, dice Felipe Calderón. Enfrentar el crimen organizado como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero lo volveré a hacer, porque es lo correcto. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona y mata a ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Enfrentamos a un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, es decir, controlar territorios por la fuerza, apoderarse de instituciones, corromper funcionarios y dividir y atemorizar a la sociedad. A pesar de todo, en 2012, cuando dejé el gobierno, el Estado avanzaba y el crimen organizado retrocedía. Sobre el caso García Luna, señalo. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de las agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él. Dos, no he tenido el acceso a las evidencias ni los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. Tres, la lucha por la seguridad de los mexicanos no es una responsabilidad de una sola persona. Escucha esto, ¿eh? Sino de todo un equipo de gobierno. Aquí está jaretándoselo a todos, a todos los miembros de su gabinete que combatió el crimen con toda la fuerza del Estado. Cuatro, este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres de defender a México de su verdadero enemigo, el crimen organizado, aún a riesgo de su propia vida. Han pasado ya 12 años que dejé el gobierno. La sociedad hará su balance y comparará lo que hice yo y lo que hicieron los gobiernos posteriores al mío. Y verá con sus propios ojos si el crimen hoy avanza o retrocede. Para mí, un presidente solo tiene dos opciones ante el odio y la maldad de los criminales, luchar o abdicar. Yo elegí luchar a pesar de todo porque era lo correcto, legal, moral y políticamente. Abdicar frente al crimen significa abandonar a las personas y a las familias a su suerte frente a un enemigo poderoso y perverso dejándolas en manos de criminales. Luchar significa cumplir dos responsabilidades báxicas en todo estado, proteger a la gente y hacer que se cumpla la ley. ¿Qué ha hecho falta para derrotar al verdadero enemigo de México que es el crimen organizado? Esta es una pregunta relevante para todos y especialmente para los jóvenes. Pienso que nos ha hecho falta unidad de propósito. Un país dividido, polarizado, peleado internamente puede ser derrotado. Un país unido puede luchar y prevalecer. Yo quiero que México luche y gane unido. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de actuar eficazmente en la defensa de las familias mexicanas. Puede fortalecer lo que se haya hecho bien y corregir lo que tenga para que corregir, tanto de mi gobierno como de los que lo sucedieron. Ojalá pueda convocar una verdadera política de estado en materia de seguridad y justicia que, más allá de la polarización política, sume los esfuerzos de todos para derrotar al verdadero enemigo de México. Es decir, el muy cínico niega calderónicamente a su amigo Genaro García Luna. El muy cínico no asume la responsabilidad. El muy cínico dice que él sí combatió el crimen organizado cuando él, pues ahora se ha exhibido. Él fue parte de una estructura criminal de un narcogobierno. Y todavía, disculpe usted la palabrota, te ofrezco disculpas a ti, Manuel, pero, y le pido que si hay niños por ahí, le estape los oídos. El muy culero se pone a dar consejos a la doctora Claudia Sheinbaum. No, 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 de volverse locos, Manuel. ¿Qué opinas de esto? No, para empezar, este ebrio espurio nunca fue presidente. Es un hecho. El país estaba más pacífico que como lo dejó y como quedó con Peña Nieto, donde iba para arriba, para arriba, para arriba la gráfica. El presidente López Obrador logró revertir la tendencia. Y ahora estamos viviendo con esas consecuencias. Segundo, él no luchó porque él era un enano miedoso que se trasladaba con un cerco de seguridad de kilómetros, con miles de gorilas asesinos del Estado Mayor Presidencial, protegiéndolo. Entonces, él no luchó por nada. Y tercero, como bien dices tú, Toño, este amante de los gachupines, imbécil y corrupto, no es nadie para dar consejos de seguridad, de cómo llevar la seguridad de un país. Ahorita la doctora, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y su equipo, Genaro, no, perdono, Omar García Harfuch, y todos ellos tendrían que limpiar el cochinero que dejaron precisamente Genaro y con quien jugaba Gocha, el espurio Calderón, y todo su equipo corrupto. O sea, este señor no tiene cara de decir nada. Se echa ese rollo, este, por ahí algún amigo en Twitter que le mandamos saludos, este, a lo mejor viste todo el mensaje, dijo, pues Calderón prefiere decir que fue un imbécil a aceptar su responsabilidad. Y sí, básicamente yo no sabía, este, perdón, como bien señalas tú, reparte culpas diciendo que fue un equipo el que estuvo involucrado en elegir a Genarco, el hombre como tú nos recuerdas todos los días con quien jugaba a paintball o Gocha y las escondidillas en Los Pinos, ahora Centro Cultural, donde Calderón, por cierto, y esto se los he señalado yo, y ustedes lo pueden checar, este, se ponía ebrio después de las 3 de la tarde, ¿y cómo sabemos esto? Porque si ustedes ven la agenda del espurio, briago y cobarde, comandante Borolas, Felipe Calderón, él solo tenía eventos públicos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿por qué? Porque después de las 3 de la tarde, en un búnker que el presidente López Obrador nos mostró a todas y todos los mexicanos, que estaba hecho a imagen y semejanza de este churro de serie, de Kiefer Sutherland, la serie 24, pues tenía también una barra libre, de borolas, una cava, y se ponía a pedas con sus funcionarios después de las 3 de la tarde. Y ustedes pueden checar que nunca hizo este señor un acto en la noche, y cuando lo llegó a hacer, que fue el grito de independencia o algo así, y andaba ebrio totalmente. Entonces, eso fue Calderón, nunca fue presidente porque fue espurio, bajo órdenes de Estados Unidos, de personajes como Hillary Clinton y otros, inició esta guerra, que no solo fue guerra contra el narco, según ellos, sino fue más bien contra una facción de los narcotraficantes, porque favorecía otra, la de Sinaloa, elige narco, García Luna, ahora convicto, y convirtió a este país un infierno. Yo les he contado aquí, yo estaba viviendo en Tijuana esos años, a los que éramos jóvenes nos destruyó la juventud, a los niños les destruyó la infancia, y a los que nacieron o no nacieron, a los que murieron sus padres, a los que dejaron huérfanos, pues les destruyó su futuro hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, ya ni siquiera a construir más, aunque sí construyó mucha infraestructura, sino a apagar ese fuego. En eso se nos fueron rápidamente los casi seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estimado Peña. Sí, de gobierno de Felipe Caldrón, en esta infamia absoluta en la que se incurre ahí, a mí me parece de verdad inaudito de este nefario sujeto todavía dar a conocer estos planteamientos, y por Twitter. La verdad es que si tuviera un poco de dignidad, tendría que haber salido a dar una especie de conferencia y asumir la responsabilidad de decir, miren, a lo mejor decir, soy un pendejo, ¿no? No me di cuenta, pero asumo la responsabilidad y aquí estoy para responder por lo que sea requerido. No, 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 salió ahí a justificarse, a negarlo todo calderónicamente, a decir que él sí combatió el crimen organizado y que en su, así como lo planteaban sus exfuncionarios como Cordero, ahí al defenderlo de Marco Cortés y etcétera, sale el muy infame a decir que su estrategia sí funcionó y es el tipejo que como bien menciona Manuel Ibarra, abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con tal de legitimarse en el cargo después de un fraude que cometió, un fraude en 2006, él y toda la élite. Pero ¿sabes qué, Manuel? Creo que hace falta que analicemos más allá, espero que no nos interrumpa por la mañana, porque si nos interrumpa no pasa nada, le seguimos dando. Hay que ver las declaraciones que hace Marco Cortés y le pido al equipo que por favor acotejarlas con lo que habría pues planteado también en su momento el saco de Puz, Javier Lozano, lo que habría planteado en su momento también Cordero, no sé si tenga don David por ahí el tuit de Cordero, si no, otra se lo buscamos, quien por cierto creo que fue Cordero fue el secretario de Hacienda de Calderón. Sí, que la apodaban Mr. Bean en aquella época. Te consta, te consta. Sí, se parecen. Bueno, vamos a ver y escuchar lo que planteó ayer en el Senado Marco Cortés, dirigente del PAN, previo a la sentencia a Genaro García Luna. Esto fue lo que dijo. Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró por qué no se enteró, porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Y recordemos Manuel, público consentidor, que no solamente fue un Marco Cortés que efectivamente tiene un diferendo con, y que por cierto ha sido el peor dirigente del PAN, pero que efectivamente tiene un diferendo con la facción del Partido Acción Nacional de Felipe Calderón. esta facción compuesta por Gil Suárez, por Ernesto Cordero, por el saco de Puz, Javier Lozano. No solamente es él, Diego Fernández de Ceballos hace algún tiempo en los espacios de Chayusena Oresti, cuando todavía estaba en Milenio, le dijo que era de dos sopas, que Felipe Calderón o supo y está involucrado, estuvo involucrado en las cochinadas y en el narcotráfico de Genaro García Luna o era un pendejo. Esto fue lo que dijo hace algún tiempo el, pues uno de los líderes morales del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos, yo no me atrevo a llamarle jefe, yo mejor le llamo el cachetón del puro, luego le cuento por qué. Un asunto verdaderamente grave y escandaloso internacionalmente, que al primero que le pega en el eje es al gobierno de Calderón en cuanto a su política de seguridad y en segundo lugar que mucho favorece a la discursiva del presidente López Obrador que todo lo que se hizo en el pasado fue corrupción. Calderón es responsable políticamente y posiblemente en lo judicial porque lo puso y es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario. ¿No lo es? Permíteme, voy a concluir. Segundo, y si no lo supo, pues fue un idiota. Un idiota, no, pues un pendejo. Híjole. Le digo que hay también declaraciones por parte de Ernesto Cordero Ernesto Cordero de inmediato salió a defender a su patrón Felipe Calderón con este tuit bien infame, ¿no? Dice, Marco Cortés te falta autocrítica y te sobra hígado. Todos los indicadores de buen gobierno son favorables a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿De verdad? ¿Te cae, cabrón? ¿Te cae, cabrón? Es que son los pinches cínicos. Dice que todos los indicadores de buen gobierno son favorables en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Oye, ¿y los homicidios, cabrón? Dice, eres tan pequeño la vergüenza del PAN eres tú. Sí, en eso no se equivoca. Marco Cortés es la vergüenza del PAN, es el peor dirigente que ha tenido y el sujeto que los ha llevado a la ruina. Pero de eso de que, querido Manuel, ¿de qué está hablando? Los índices más favorables de gobierno los tienen Fox y Calderón. Pero mire esta joya. Este es el momento en el que el saco de pus en los espacios pedorros del Alarraqui o el Cacarraqui salió a defender a su amigo Genaro García Luna al mismo tiempo que Marco Cortés pues negaba que este sujeto perteneciera en algún momento al PAN. Ahora bien, hay una mentirota que han venido manejando desde hace meses personajes como el saco de pus Javier Lozano o como el degenerado este de Pedro Ferriz Cijar de que no había sido condenado todavía. No, sí. Hace meses fue declarado culpable Genaro García Luna por el pueblo de los Estados Unidos por un jurado unánime de una serie de delitos relacionados al narcotráfico. Estos han dicho que supuestamente pues han esto ocurre hasta ahora. Hasta ahora. Y también está diciendo otra cosa Ciro y el cerdo fascista Paco Calderón que lo declararon por oídas cuando se presentaron más de 60 mil documentos acusatorios. O sea, no fue a fulanito me dijo porque esa es otra diatriba y Ciro Gómez le iba ayer en la noche y este puerco Calderón están diciendo eso. No, es que solo por oídas de narcos. No, no, no. Se presentaron más de 60 mil documentos por la fiscalía como pruebas acusatorias contra Genarco García Luna. Exactamente en los espacios de la cueva de los malandros Radio Fórmula con Ciro Gómez le iba y este cuate que tiene ahí de ayudante el cuate que tiene de ayudante yo no sé solamente fueron testimonios no cabrón fueron una tonelada ahí de pruebas que se presentaron por eso tardó tanto el juicio porque fueron una tonelada tonelada de pruebas. Ah, el gato este que creo que es mi tocayo desgraciadamente no sé ni cómo se llama pinche gordinitos ahí pero el tipo ese que tiene ahí de ayudante bueno pobre diablo escuchamos a Lozano y platicamos más sobre estas mentiras que se dicen alrededor del caso de Genaro García Luna escuche usted a ver a ver a ver Marco no 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 esa es una cobardía el señor era secretario de estado en un gobierno panista pero no era panista y no importa que no fuera panista que no tuviera su credencial por eso pero no era panista ahora resulta que porque no es panista entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros no claro que no nosotros no el pan nunca lo ha reconocido como uno como nuestro precisamente porque no es panista y nunca fue panista bueno y no importa que fuera panista o no panista trabajó para un gobierno panista que responda a quien lo contrató ahora dime una cosa ya está sentenciado que lo responda a ver no no que lo responde Calderón y yo respondo a nombre de Calderón a ver dime una cosa ya lo sentenciaron todavía no entonces yo que lo declaras culpable yo no lo declaro culpable yo lo que dije aquí es que eso nos pegó muchísimo en la campaña como lo enseñó a la mesa no es que si fue declarado culpable hace meses fue declarado culpable son los mentirosos ahí